Hola mis sopitas de corazón, espero que en este día hayan amanecido súper súper bien Hoy estamos grabando en este hermoso lugar donde está lejos de ruido, donde está lejos de, por dicho, de la ciudad Aquí estamos en la represa de Betania El video que les traemos hoy se trata de un challenger de preguntas De cinco preguntas que cada una tiene para la otra sin saber Entonces vamos a ver quién gana Y la que responda mal, vamos a pintarnos la cara Y pues, no, gracias por esas personas que nos siguen en el canal y nos apoyan en esta etapa que estamos empezando Y pues, esperamos triunfar y llegar muy lejos, gracias a ustedes Bueno, ahora vamos a empezar, porque estoy que me pinto Escoja un papelito No sé ¿Entonces cuál? No sé tampoco Una Pues me, les voy a escoger uno y no me den a este Ese, ese sí ¿Qué es esto? ¿A quién amas? ¿A quién amo? Primeramente, amo demasiado a mi mamá, a mis hermosas hijas y a mi cachorra, que es mi bebé, Bailey Y a ti, mi amor, te adoro Pero esa no vale Esa era una introducción Y porque yo, ahora sí vamos a, ya se rompió el hielo, entonces ahora sí Escoja una Bueno, me salió esta ¿Alcanzan a leer? Bueno, estas preguntas son preguntas de historia de nuestra tierra y parte del mundo, de Colombia Pues, queríamos hacer preguntas locas Entonces, ¿Quién fue la cacica Gaitana? Bueno, la cacica Es un bailadero que quedaba ahí en el malecón Donde íbamos a bailar, tú y yo Adivinen, pregunta errada No, 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 espere, espere, espere Yo sí sé, espere La cacica Gaitana fue una heroína Ay, Marisela, espere todavía no Que yo, yo me hice la pregunta Ay, Dios mío, bendito Ay, mi padre me he pintado La cacica Gaitana fue una heroína indígena del siglo XVI Que amarró a Pedro de Añasco Y cogió una soga y la envolvió en su cuello Y lo arrastró por todo el pueblo Para vengarse de que él había matado a su hijo Timanco Y ahí fue donde nació el barrio Timanco O sea, por él Creo que fue en honor a él Lo que pasa es que cuando vinieron a colonizar acá a Neiva Pedro de Añasco era uno de los españoles Que vinieron acá a arrasar con todo lo que había Y pues aquí habían indígenas Mató a Timanco que era el hijo de la cacica Gaitana Y ella muy enfurecida Pues se vengó de él de una manera muy cruel Por eso está el monumento A la cacica Gaitana Y ahí está Pedro de Añasco amarrado Ella lo tiene ahí de una soga Él está amarrado de su quijada Y a Timanco lo representaron con la cabeza de un águila ¿De la quijada no era el cuello? Pues ahí en el monumento está de la quijada Pero dicen que es del cuello Otros dicen que de la quijada no se sabe Pues tocaría volver al siglo XVI En base a la cacica Gaitana Es que nosotros tenemos un monumento Que nos representa Que es este Aquí igual es muy popular acá En nuestra ciudad Opita Ahora sigue mi pregunta No miren Esperen, esperen Yo les cojo la más difícil Yo si no le voy a poner ¡Ey! Escoja una No, yo se las voy a poner Yo veré cuál es Cuál le pongo difícil ¿Cuál ha sido el peor presidente De Colombia? Hay tantos Que no sé cuál decir Bueno, me acuerdo de uno Que prohibió una bebida muy exquisita Y típica acá Que se llama la chicha Mariano Ospina Pérez Eh, pero fue en Colombia Prohibió La chicha Acá en Colombia Y eso fue tenaz Para mí el peor es ese Aunque también hay otro Que se llama No, no les voy a decir No les voy a decir Pero les voy a dar una pista Se dio tres departamentos De Colombia A la guerrilla ¿Usted sabe cuál es? Pues yo sé Por eso le hice la pregunta ¿Usted no sabía Que yo iba a decir ese? Pues no, pero Andrés Pastrana Sí, señor Andrés Pastrana Cedió tres departamentos A la guerrilla Y lo llamó La zona de despeje Si estoy de acuerdo Ingresos del narcotráfico Pues por ahí Dijeron que no Era que había sido Era el abogado Luego el contador de él No sé Porque la verdad Yo de política Poco Ah Y también hay otro peorcito Tantos El de los falsos positivos Y al que le llamamos Alias el títero Ya no hablemos más Ya dejemos ahí Esa pregunta Usted me picó Usted me picó Ya me calenté No sabe mucho No sabe mucho Ya dejemos ahí Ya, ya, ya Bueno Pasó la pregunta Me caí yo con la cara pintada Creí que iba a fallar Pero bueno Bueno Siguiente pregunta Para la señorita Lady Esta no ¿Por qué la voy a dejar bien? Esta está bien Este Es que ahí se aparece al revés Así Ya, déjeme ver Que me tienen ascuas Ay, Lea Uy, pero es que más Si ven como es, ¿no? Si ven como es Si ven como es Ay, ya No me mames el gallo Pues cómano Pero ven Es que no lo coge Dice que voy yo ¿Dónde se ubica El estrecho del Magdalena? El estrecho del Magdalena ¿Dónde se ubica El estrecho del Magdalena? El estrecho del Magdalena Está acá en el Huila ¿Cierto? No Sí, claro Sí, claro Pero no Pero espere, espere Pues sí Es de acá del Huila Obvio ¿No? Sí Espere, espere El estrecho del Magdalena Está ubicado En una zona natural A pocos kilómetros No, que espere A pocos kilómetros De distancia De San Agustín Sí Que es una zona urbana De nuestro departamento Y pues Ahí está situado ¿No? Sí Queda en San Agustín ¿Han venido a San Agustín? Los invitamos a que vengan Mejor dicho Huila tiene Ya baje la mano Que ya le contesté Huila tiene Muchos lugares hermosos Para visitar Como decimos acá Péguense la rodadita Porque acá En el Huila Se goza y se come rico Bueno Ahora Sigue mi pregunta Para Marisela Yo escojo ¡Pero equivoquese! Yo no hago algo más ¿Cómo así que equivoquese? O sea Que le O sea Todas son fácil Para usted ¿Me está diciendo A mí brutica? Espere tantico Bueno No, le estoy diciendo Que sea brutica Para que se equivoque No ve que la quiero pintar No No me voy a dejar pintar Tome Pues si no se deja pintar No juego Ay no Pues que el juego es así Si usted No dice la La pregunta Como es ¿Cuánto mide la lengua? Papelito Bien tacaño 7 centímetros ¿La tiene tan larga? Tenemos una regla De aquí hasta De lo que le saca la lengua Guau ¡6 centímetros! ¡No! ¡Toma en la marja! ¡Uy! ¡Tangarosa! ¡No! Bueno ¿Cuánto mide la lengua? La suya mide... ¿Ah? Venga Venga ponga la de la Ponga la de la Ponga la de la Ponga la de la A ver ¿Quién hace este reto? A ver Venga Una lengua muy larga Bueno A ver Volvamos a la pregunta ¿Cuánto mide una lengua? ¿Qué es eso que está allá? Ay Es un patico Tan bonito Ay Se sumergió A pescar No ha salido ¿Cómo así Los patos Pueden nadar Debajo del agua ¿Qué se hizo? ¿Dónde volvió? Ah Mírelo Allá Salió otra vez Ay Sí Tan hermoso Vea Otra vez Se sumergió Bueno Señora Usted me voltea La pregunta Y Y Nada ¿Pero yo le dije Que siete centímetros? No ¿Me va a pintar? No Mide Siete centímetros Segura Última palabra Pues yo me leí Yo me vi un video La vez pasada Y decía que la lengua más larga del mundo Medía veinticuatro centímetros No pues eso ya es un récord de que tenga la lengua más larga Pero normalmente la lengua humana cuánto mide Diez centímetros Diez centímetros No llores Me asustó Usted no me dijo que me iba a pintar Diez centímetros No me dejó prepararme psicológicamente Limpia la carita Debe ser así Un estral Ay no Usted me pintó Y yo sabía la respuesta ¿Usted no la dijo? ¿Cierto que no? Sí Yo la dije La dije Me demoré Pero la dije Tiene los papelitos aquí Porque no hay que dejar basura en los bosques ¿Está mirando? Para saber ir preparándome No espere Porque la pregunta suya Uy no Le voy a hacer una bien difícil Ah Bien difícil Bueno a ver la pregunta Bueno escoja una Ay otra vez escoger Respuesta correcta Esta Si saben leerá al revés ¿Eso tan largo? Véalo Pero duro por favor Me encanta Vivir mi vida Háblame de ti No sé Pero por partes ¿Quién canta Vivir mi vida? Dígame la respuesta Vivir mi vida Es que ella sabe mucho de música Ahí donde la ven Ella le gusta bailar Le gusta cantar Pone el equipo a todo volumen Me despierta con música Me acuesta con música Y me No mentiras Eso no lo digo Esa mente pervertida Voy a reír Voy a Vivir mi vida Amar Anthony No ¿Cómo que no? Venga Sigue la otra Ay me perdió Deme una respuesta Ah no Ah no Esa no me Háblame de ti Rocío Durcal No Ay no Pues sí Ella dice que le hable de ti Dios mío Le voy a dar una pista Le voy a dar una pista No No Espere 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 Que es que usted Háblame de ti De la inmensidad Si fuera Verdad Es un hombre o una mujer Conchuda Conchudita Conchudita Ay no Ya no espero más No no Ya 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 Espere Los pecos No Son las pecas No Pero la otra No sé pedir perdón No sé pedir perdón Como a mí me encantan tanto los vallenatos La canta Rafael Orozco Bueno cántenos un pedacito A ver yo No Después les canto Ahorita no Debajo de los laureles ¿Debajo de los laureles? ¿Qué es eso? ¿Ustedes han escuchado esa Debajo de los laureles? Yo sabía que ahí La iba a acorchar Lo sabía Debajo de los laureles Lo sabía No Espere ¿Qué es eso? Usted se inventó ese nombre Si no hay salsa Si no hay Una balada ¿Dónde te emperas? No ¿Qué notamos? ¿La nariz? El cachete La oreja La frente ¿No la sabe o sí la sabe? No ¿No la sabe? Pues que debajo de los laureles ¿Qué es un laureles? ¿Es una planta? ¿Laureles? ¿Una flor? ¿No? No sé Así la llama Debajo de los laureles No Yo no había escuchado ese nombre Esa canción Pero si es famosísima La canta un famoso Es una ranchera ¿Una ranchera? Sí Darío Gómez Darío Gómez Ahí las escucha O en Carla No, no me gustan Me gustan las bares Desordenada Bueno Ahora me toca mi pregunta ¿Quién escribió la vorágine? ¿Quién es? Uy, pero me puso otra vez ¿Me dice que usted sabe mucho? De literatura y de no ¿Quién escribió la vorágine? Yo me acuerdo que cuando uno estaba estudiando Tenía uno que leerse todo ese libro Todo Y luego tenía que hacer uno un ensayo ¿Cómo se me va a olvidar quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Mari, venga ¿Qué tiene ahí? ¡Ay, no! Pero si yo estoy contestando Un mosquito ¿Cuál mosquito? Miren Amarillo, verde Huila, huila Bueno José Eustacio Rivera ¿De dónde José Eustacio Rivera? ¿Cómo así? ¿Esto me está devolviendo una pregunta? Pues Eustacio Rivera es de acá Huila ¿Qué? ¿Que no sabía? No El coronel no tiene quien le escriba Nuestro Gabo Gabriel García Márquez ¡Hasta allá! Respóndame la otra ¿Quién escribió? Pari Yurupari Yurupari Eso no es un libro Usted me está mamando gallo ¿Cómo que no es un libro? La señora que sabe literatura No La coche, la coche La coche, la coche La coche Ay Pégame más duro ¿No se acuerda? El libro lo escribió un indígena llamado Maximiano José Roberto Me corché bien corchada porque no me lo he leído ni sé de qué trata Aquí sí la coche Aquí sí la coche Aquí sí la coche Una persona famosa ¿No? Ay, hijuepucha ¿No? No, Marisela, entonces Ya, ya, ya Una persona famélica es una persona que baila flamenco No, no hay la flamenco Famélica Le voy a dar una pista Tiene estas tres letras y el resto no es más Una persona fam ¿Qué es fan de alguien? Famélica No, es pregunta suya No, no sé ¿En serio? Pintame la cara porque no sé ¿A lo bien? ¿A lo bien? ¿No me está mamando gallo? No, no le estoy mamando gallo Yo no sé que es una persona famélica Por la señal de la Santa Cruz No No ¿Cómo me voy a poner la M? ¿La M de qué? De Marisela De Marisela Bueno, si no saben cómo se llama ella Ella se llama Marisela Donato Que vivan los Donatos Es un apellido italiano Ok Una persona famélica ¿Sabe qué parezco yo con esa M? ¿Qué? ¿Sabe, amigos? Ella haciéndome esta M ¿A quién me parezco? A Majin Bu Con esa M ahí El que dirá como es Z ¿Cómo se le ocurre? Yo sé que soy un... ¿Gordita? No Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, porque yo tampoco sí Y si no saben, te esperas que me dices esa pregunta Mentira Es una persona Que mantiene con mucha hambre Que es flaca Que padece de hambre Hambrienta Pues yo mantengo con hambre Pero flaca no soy Es una persona famélica Famélica, imagínense ¿Lo sabían? No, es una persona muy hambrienta Bueno Bueno Sigue mi pregunta Mi pregunta Sigo yo Ah, sí Déjalo Según el refrán ¿Quién es ciego? Hasta yo me nací Para dar la risa ¿Quién es ciego? Pues el que no ve Venga, chao ¿Qué está haciendo? ¿Cómo así que el que no ve? Pues obvio que el que no ve es ciego Pero esa no es la respuesta del refrán Ah, este es un refrán Lea bien la pregunta, ¿sí? Según el refrán Usted le pinto la frente Yo le pinto la frente Bueno, dale No, ya no leo Bueno Según el refrán ¿Quién es ciego? ¡El amor es ciego! Bueno Entonces según su respuesta Dice que es el amor Sí Según el refrán El amor es el ciego ¿Por qué? Porque uno se enamora Y uno se vuelve No, se vuelve una hueva ¿Usted es una hueva? Sí Puede ser Bueno Es que el amor es ciego En el sentido de que Cuando usted se enamora Usted no le ha pasado Que usted está con alguien Sí, sí le ha pasado Sí ¿Qué? Ay, se me enrede el cabello Que le dicen Uy Que se Bueno, no Hay gente que no se lo dice Pero no le ha pasado Que usted dice Uy, esa muchacha es muy bonita Y ese muchacho no es nada Que le pierda Tan raro Pero ella lo ve lindo Divino El amor es ciego Yo por ejemplo Soy feita Y ella dice Que yo soy linda ¿El amor es ciego? No, para O sea Mientras le guste a uno Así me digan Ay, usted ¿Por qué se consiguió Esa muchacha tan fea? ¿A quién le importa? Con tal de que le guste a uno Uno no le consigue nada Para que le guste a los demás ¿Y sí? ¿Sigo yo otra vez? ¿No, lejos no me toca a mí? Yo me iba a tumbar Aquí sí Aquí sí Ya se me dañó el papelito Aquí sí Aquí sí Bueno Ya se me dañó ¿Cuál? Le dalo ¿Quién fue la primera mujer En viajar al espacio? No, haz preguntas suyas Y... Pues la primera mujer Es que no Es que es un hombre raro Lo único que me acuerdo Así La primera mujer que viajó ¿A usted cómo no se vio La serie de la sombra? Ahí hay un nombre parecido Al de... Una tal... Esto... Valentina Ay, mire, ¿eso qué es? Ay, no, Marisela No Regáleme su pintura ¿Por qué la mía? Bueno, porque la va a tener preparada Para la pregunta que le tengo ahora La primera mujer que viajó a la tierra La primera mujer que viajó a la tierra Me acuerdo que... Relaje la pelvis Relaje la pelvis Es... El apellido es muy confuso Sí, es Valentina Me acuerdo del apellido porque soy fanática de Teresa Y es Terescova ¿Terescova? Valentina Terescova fue la primera mujer en llegar al espacio Bueno Sigue mi pregunta Última pregunta Esta sí está fácil Hágale ¿A quién se le con... Me tocará la ley? Daño el papelito No importa, pero yo la leo Bueno, le dame En esta sí la ganamos En esta sí la ganamos En esta sí la ganamos ¿Cuál es que es? Bueno Ya me tiene pero Fue pucha Estoy más garrapiña que cuaderno de niño Oigan bien ¿A quién se le conoce como cariocas? Cariocas ¿A quién no? ¿A quiénes? En general Pues aquí hay una gallina Que tiene pescue... Bueno, hay tres gallinas Que tienen pescuezo pelado Y se le llaman cariocas Ay, Dios mío, Marisela Esta sí la cagó ¿No? No Pero si yo en mis tres No le voy a decir mierda Venga, que se me secó la del otro dedo Venga, que se me secó la del otro dedo He sabido Que las gallinas se llaman cariocas Sí, pero eso es aparte Porque cariocas, pues, son gallinas como finolis Que tienen pescuezo pelado Son finolis Pero a ellas no se le llaman cariocas Así que Quédese quietica Que le va a pitar Que le va a pitar Que le va a pitar ¿Qué está la naricita? ¿Oye? Me dijo la naricita y me llegó como por acá ¿Sabe o no sabe? Creo que no sabe Las cariocas se le llaman a los brasileros Si no lo sabía? No, es que ella dijo mal No son cariocas Son garotas Mami Si quiere averiguate A ellos siempre se le llaman garotas Son las que bailan garotea Ellas se le llaman garotas Pero en general Debe de falta Debe de falta Debe de falta Ya, 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 ya Abra la boca Abra la boca Mira, mira el celular No, mira la cabeza No, por favor Ya le corrí el celular Amarillo Ustedes saben qué es esto Es una piedra Donde me limpio los dedos Por el molusco que tiene Bueno, mis niños Nos vamos a ir a bañar Nos quieren Marisela Me echaste en los ojos Ahora no los puedo abrir Esperen, amor, esperen Eres muy mala No, no más No puedo abrir los ojos Donato No más Ya no más No, así no Así no se vale Así no se vale Ya, ya Paz Paz, yo, paz Ya no más Ya Paz Solo era tempera Paz 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 Mis amigos Mis seguidores Hopitas de corazón Nos vamos a ir a pegar un bañito Pues para lavarnos la cara Y eso No, yo traía la harina escondida Sino que la estaba destapando de a poquito Me hizo tramo Esperamos Que les haya encantado Que les haya encantado este Challenger De preguntas De historias Y vea Pues no sabemos mucho Uno piensa que sí Que sabe mucho Pero realmente Falta mucho por De conocimiento Y de saber de nuestra cultura Y de todo Entonces Esperamos que este video Les haya encantado Los queremos mucho Gracias de nuevo Por el apoyo Y acompáñanos A pegarnos ¿Cómo es que se dice? A bañarnos el culo No, eso no A pegarnos Un gran baño Bueno Gracias Gracias Bueno mis soquitas, gracias por habernos acompañado, no olvides darle, si te gustó, darle manito arriba, suscribirse, ayudarnos a compartir y bendiciones. Que la pase muy bien, esperamos que este video les haya encantado. Les mando un beso, mis sopitos de corazón, bye.